Hola amigos, les quería mostrar este pequeño balneario aquí cerca a Neiva aquí por la vía Algeciras, antes de llegar a Algeciras este balneario cuesta $2,000 pesos la entrada y está bonito, está hondito, está chévere, acá está bien bonito el lugar el agua es muy buena aquí, miren, si ve como se ve de buena se pueden bañar, han hecho como una represita y miren, y acá, miren, ahí así pueden cocinar acá acá hay fogones, hay unos fogones, miren, y allá hay parqueadero y ahí pasa la vía principal, está bien bonito el lugar miren, se ve bien bonito, para pasar un día en familia acá